Buenas noches familia, buenas noches, espero que estén todos y todas bien Desde el nido, de mi humilde hogar Les cuento, buscando y buscando y buscando Para hacer algo, para subir contenido hoy Hay cosas que uno debe callarse Y hay cosas que uno tiene que hablarlas y sacarlas del sistema Porque al final del día te siguen aturdiendo y te siguen jodiendo y te siguen pegando Y no es bueno tenerlas por dentro Me duele y me jode Como el monopolio no solamente se manifiesta en el género, en la música Sino también en los influencers, en los que hacen podcasts, en los youtubers Jode bien cabrón Y no es hasta que uno está adentro para darse cuenta Porque si te lo cuentan y te lo cuentan, pues a lo mejor tú ves este llorón, ves este, lo otro Y yo no, a mí no me gusta dar pena, ni dar lástima, ni nada de eso Yo no soy de eso Como lo dije, lo he dicho mil veces Yo no hago esto por sacrificio, aquí yo me lo gozo Esto es mi pasión Pero me jode ver a un Benny Que le tumben las cosas Por cabronerías de otra gente Me duele a veces que uno quiere hacer tantas cosas Entonces tiene que esperar Pero ve que el pana que tiene los números Y tiene los padrinos que lo tienen bien bautizado Pueden hacerlo Y yo no, pues yo espero mi turno al bate Y a mí que me inviten si quieren Si no, pa'l carajo, a los boques Pero, exhorto por este medio A que busquen a alguien Alguien que se dedica a hacer estos eventos y estas cosas Que se ponga pa' la vuelta Invite a los youtubers y a los influencers Que están hablando del género con números cabronas Y plataformas cabronas Pero también inviten a los que están un poquito más abajo Y los sienten en una mesa A sacar chispias, a sacar candelas Con las verdaderas preguntas Y a tirar los verdaderos puños Como si fuera un ring Yo les aseguro, mi gente Yo les aseguro Que nosotros Los que tenemos menos números Y tal vez que no tenemos la misma plataforma Los mismos seguidores Les vamos a dar pasta y queso Pa' aquí y pa' llevar Se los aseguro Y así, con el templo que me caracteriza Y no me agito ni nada Desen a la tarea Alguien que quiera hacer algo Alguien por el género Que quiera hacer algo bien cabrón Hagan algo así Monten algo Yo no les voy a dar la idea completa Monten algo Monten una mesa Y pongan a los capos de capos Que tienen los millones de seguidores Que tienen las entrevistas más cabronas Y las preguntas dan miedo Que los artistas Estos que tienen las plataformas hijas de puta Tienen a los artistas Que yo crecí con ellos Que yo tengo los discos físicos de ellos Que yo te puedo cantar los temas de ellos Que yo te puedo hablar de conciertos de ellos Pues estos Influencers Youtubers Los tienen de frente Y cuando tú ves la entrevista Personas que sepan del género Lo que te dan es ganas Salir corriendo Apagar la televisión Y salir corriendo O meterte por la televisión Y meterle Porque el artista le dice Tú te acuerdas de esto Y esto y esto Y tú le ves la cara derretida Que no saben No saben Lo que está pasando No saben Lo que el artista le está hablando Se hacen Quieren ponerse unas jorlan Quieren ponerse ropa Pero por más que te vistas de seda Mono te queda Así 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 es Puedes ponerte jersey Puedes ponerte Este gorra Puedes hacerte un fey Puedes hacer lo que tú quieras papi Y es capote y pintura Y no está mal El que Dios se lo dio Que San Pedro se lo bendiga Pero vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Y ya Toito Pa ver entonces Quienes son los de Gogos Los de Wikipedia Y quienes son los de la pulpa Los del extracto Del concentrado Y ya Guayamos un ratito Y nos damos la mano Como dicen en las tiraderas Vamos a hacerlo por el deporte Por la cultura Cuando ustedes quieran Me avisan y ya Alcen la mano Me avisan Está bien Abajo Compartan Y taguen a todo el mundo Yo voy a mí Yo voy a mí Pago Triple Cuando ustedes digan Cuando ustedes quieran Hagan la asignación Me avisan También a los que digan Que te guiar Yo estoy ready Y vuelvo y digo La pulpa El cloche La verdad Que San Pedro Se lo bendiga Ese no es el tema Aquí Aquí no es el tema Es que no traten De ser como Kiko El de la vecindad Del chavo Que todo era él Todo era él El egoísmo Era masivo Si usted tiene Un canal bien cabrón Bien hijo de puta Y una plataforma Cabrona Yo no tengo problema Con que usted Se coge esos frutos Para bien Y para que su canal Siga creciendo Pero búsquese Alguien que sepa Del tema Búsquese Alguien que sepa Aunque el canal Sea de usted Todo el mundo Sabe que el canal Es de usted Pero búsquese Alguien que sepa Y denle la oportunidad Para que esa entrevista Luzque Y esa entrevista Brille Tu sabes la diligencia Que yo he hecho Para entrevistar A tantos artistas Y no son todos No son todos Porque a mi Un montón de artistas Me han dicho que si Y si ustedes ven Mis entrevistas De hacer la tarea Y vayan a ver La de Yaga La de Michael Vayan a ver La de Noti Eso es una bala Atrás de otra Sin parar La peineta vacía Y si me dejan Estoy tres horas Pero estas entrevistas Ya se han convertido En no entrevistas Sino en monólogos De artistas El artista hablando Él mismo Y el influencer En el youtuber Lo que hace Ah Wow Ah Si No puede seguir Argumentando Porque no estuviste No sabes No lo viviste Tu no eres de ahí Tienes un disfraz puesto Y esa no era Pero Por la cultura Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Todo el mundo Cada cual con su equipo Con su equipo De su plataforma De millones Y toda la hostia Y guayame un ratito Que hagan las verdaderas preguntas Los verdaderos debates Si el bizcocho es grande No tienen que estar con eso Tumba el video y todo Opa encima No Es true Run things online ¡Suscríbete al canal!